¡Suscríbete! La caimana un día salió con todos sus caimancitos Con todos sus caimancitos, la caimana un día salió La caimana un día salió con todos sus caimancitos El caimán se le acercó Dijo estos son mis hijitos, son igualitos que yo Trompudos pero bonitos ¡Oh! Música Muchas veces comentamos que en Hidalgo no hay caimán Que en Hidalgo no hay caimán Muchas veces comentamos Muchas veces comentamos que en Hidalgo no hay caimán Pero eso sí ya quedamos, que es donde no bailarán En Xochatipan paisanos, Nuegutla y Sacualtipan ¡Otra simple! ¡Báilá! ¡Báilá! ¡Otra cosa! ¡Báilá! ¡Báilá! ¡Qué bonito es la huasteca, verdad de Dios! ¡Síquilo, hombre! ¡Sí bailan! Siempre he sido testarudo, me ha gustado enamorar Siempre he sido testarudo, me ha gustado enamorar Las caimanas que saludo, luego las quiero abrazar Me dicen caimán trompudo, que bonito has de besar Ahí quedó señores, bien bailadito, bien disfrutado por supuesto Para ustedes en esta noche con la música de Aurora Hidalguense Y recuerden por ahí, dentro de 8 días estaremos amenizando por ahí Un baile también en Tolimán, Crétaro Y el próximo domingo en el Rodeo Santas B, en la Ciudad de México Por ahí, con lo mejor de la música de Aurora ¡Aurora Hidalguense, compadito! ¡Continamos!